Sí, señores, seguimos aquí en la presentación de referencia al nuevo álbum de J.E. Cho. Hemos traído aquí a Katrina, quien participa en este álbum. ¿Cómo se llama la canción? My Niggas, ¿no? My Niggas, sí. ¿Cómo fue? Ya he hablado con J.E. Cho sobre esa canción, pero me gustaría escuchar de tu parte cómo fue la experiencia de hacer una canción con J.E. Cho. Bueno, es un proyecto que lleva ya para un año. Sí. Y bueno, J.E. me buscó a través de, bueno, cierta gente que tenemos en Comunes, es el mundo de... Show business. Show business y todos nos conocemos a través de alguien. Entonces él me escribió y me presentó al proyecto y me dijo, si quieres hacemos algo de afrobeat o hacemos algo de rap. Sí. Y entonces yo estudié qué es lo que, en qué, en qué se basaba más su estilo de música. Sí. Y también mire mi situación. Yo llevaba haciendo ya temas de afrobeat y mi parte como rapera hacía mucho que no lo estaba sacando y aproveché la coyuntura para poder hacerlo. Pero como os habéis puesto en contacto por medio de gente que ya os conocía y os conocéis y tal, no fue nada difícil, no fue cosa que cantar. No, no, no. Quedamos, el primer día quedamos con el beatmaker incluso, escogimos la base. Solo que ha sido un proyecto muy difícil porque tuvimos que grabar porque alrededor de tres o cuatro veces la canción. Si la base se tuvo que tocar, se ha mezclado y masterizado alrededor de dos o tres veces. No, a mí me gusta el producto, me gusta el producto final, la canción, el video. ¿Cómo fue estar bajo la dirección de Nicky Mayer? ¿Fue algo nuevo o fue algo que ya habías vivido antes? Bueno, con Nicky es mi primer video, pero ya nos conocíamos de antes Nicky y yo. Entonces, Nicky es de los directores que es más cinematográfico que de montar muchos escenarios. Le gusta el cine, contar una historia, dejar una idea clara y fue muy fácil, la verdad. Era algo muy claro y muy simple. Háblanos un poco de ese nuevo sencillo que habéis publicado tú y Dues Doc. ¿Cómo se titula? Obelema, me tienes. Obelema, ok. Y yo le he visto un poco, como te he dicho, cuando llegabas aquí, que tiene un poco el rollo de Celine Samurai, Nacho Pegaso y toda esa gente. ¿Cómo se os ha ocurrido todo eso? Bueno, Dues estaba haciendo el álbum que presentó hace poco, desde cero. Obelema ocupa el track número 10, como Messi. Y bueno, me presentó la base, me presentó una demora de la base, me llevé la base a casa. La verdad es que la base me estaba dando mucho dolor de cabeza porque no se me venía. Estuve peleando y peleando y le llamé, compuse el correo y le dije, mira, tengo algo aquí, es lo que vamos a hacer. Llegué a su casa, lo grabé. Empezamos a grabar los dos ahí. Fue un trabajo en conjunto, la verdad. A mí me gusta bastante. Lo he estado escuchando en los taxis y creo que la radio lo está poniendo mucho y me he quedado sorprendido. Me gustaría saber, parece que has escuchado todo el álbum de referencia. O sea, ¿cómo crees que la gente va a decidir este álbum de cara, vamos, al público, comercial? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, la verdad es que no he escuchado todo el álbum, pero he escuchado la mayoría de canciones, ya que durante todo lo que ha sido el proceso de trabajar, My Negas me ha ido comentando más o menos. Y bueno, la verdad es que yo creo que el álbum identifica lo que es JHO, que es rap. JHO es rap. Y en la canción, o sea, y en el álbum tiene diferentes canciones, pero romina más rap que afrobeat. Y hay una en particular que me gusta más, que se titula, que les den. ¡Wow! 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 ¡Señor! ¡Que le den a quién! ¡A los skaters! Para mí es mi favorita del álbum y creo que es la mejor canción de su álbum. Bueno, recientemente los premios Hongcham para ir acabando, Catrina ha recibido un premio en los Hongcham. Yo no soy muy partidario en la edad de los Hongcham, pero bueno, eso no se puede quedar aquí. ¿Es el primer Hongcham o es el segundo? Bueno, ya fui nominada dos veces antes, primero como artista de revelación, después como mejor artista femenino el año pasado. Y bueno, este año he aparecido con tres nominaciones por ahí, mejor colaboración, mejor canción afrobeat y mejor artista femenino. Y gracias a Dios y a toda la gente que me quiere y que me sigue, nos hemos podido llevar el galardón de mejor artista femenino este año. ¡Wow! ¡Mejor artista femenino de los femeninos! Bueno, Catrina, ¿qué es lo que nos espera de ti en los próximos años? En los próximos meses, ¿no? Supongo que estás trabajando en tu álbum. Claro, por supuesto. Bueno, ahora mismo no estoy trabajando en ningún álbum, pero sí que recientemente el día 10 saqué un último single con Billo incluido, Ding Ding. Y bueno, ya está en mi canal de YouTube, lo podéis ver, lo os puede gustar. Y si os gusta, pues compartirlo. Y bueno, de cara al año que viene, pues seguimos intentando trabajar, no queremos sacar más cosas de forma más dinámica. Ok, ya te invitaremos allá detrás de a venir a hablar sobre Ding Ding y sobre cómo la gente ha visto esa canción, cómo la compusiste. Te agradecemos que nos hayas dado estos minutos para hablar aquí en la presentación. A vosotros, a vosotros. No vas a actuar, ¿no? ¡Es sorpresa! Bueno, señores, seguimos aquí en la presentación del álbum Referencia de J.H.O. Ella es Catrina y nosotros somos Grand Friends. ¡Suscríbete al canal!